de lo mejor en todos los sentidos para usted y toda su familia, de lo mejor en todos los sentidos para usted y todos, todos sus negocios, todos sus proyectos, todas sus metas, todo de verdad, este viernes, viernes 13, ya de noviembre, ya casi mitad de este, el onceavo, el onceavo mes de, pues, el dos mil veinte. Y bueno, la situación crítica, la situación difícil en todos los sentidos en todo nuestro país, llámesele, en temas financieros, en temas sociales, en temas de salud, en temas de educación, por supuesto, en temas, en temas de corrupción y lo que nunca puede faltar y que va de la mano, la inseguridad. Imparable, imparable la ola de violencia en nuestro país, imparable la ola de asesinatos en todo nuestro país, imparable la muestra de músculo de los diferentes grupos criminales que operan en los diferentes rincones del territorio mexicano. Es triste y lamentable, pero es una realidad. Grupos criminales que incluso no nada más tienen en sus integrantes mexicanos, sí, ciudadanos de nacionalidad mexicana, sino también de nacionalidad extranjera, de diferentes países. Es triste y lamentable, de verdad, triste y lamentable, pero en algunos lugares, hasta ciudadanos de España, en muchos lugares ciudadanos de los Estados Unidos, por supuesto, bueno, hasta italianos, querido auditorio, o sea, de varias nacionalidades que forman parte, parte de los grupos criminales. No se diga, por supuesto, de los centroamericanos, de estos países centroamericanos. Grupos criminales que, pues, así como usted lo escucha, que tienen, pues, gente, gente de nacionalidad extranjera. Y así, la estrategia de nuestro gobierno, pues, sin dar resultados desde mi muy personal punto de vista. No sé usted cuál sea su opinión, cuál sea su perspectiva, qué es lo que usted luego, pues, ve, pero créame, sobre este tema, desde mi muy personal punto de vista, yo digo que no se está haciendo nada, que no está funcionando la estrategia que, pues, se está aplicando, se está llevando a cabo en nuestro país. Es triste y lamentable, pero bueno, es una realidad. Vemos cómo luego los grupos criminales rebasan a las propias autoridades. El día de ayer, allá en el municipio de Cualcomán, en, sí, ya colindando prácticamente con el estado de Jalisco y Colima, un grupo de, sí, de elementos de la Fiscalía General de Justicia del estado de Michoacán, de este grupo de Derechos Humanos, que hay en esta, en esta institución, pues, bueno, fueron agredidos, fueron agredidos por grupos criminales, por criminales que incluso iban en convoy con unidades de estas llamadas monstruos, sí, de estos vehículos blindados de manera artesanal, y así, dando muestra de músculo, desfilando, marchando, en los convoyes, pasando por estos lugares allá, en aquellos municipios, y así, así, como usted lo escucha, con la mano en la cintura, como luego se dice popularmente, agreden, imponen, y, pues, dan a conocer que ellos son los que tienen el control, que ellos son los que mandan, así, como usted lo escucha, triste y lamentable, y luego, hemos escuchado las denuncias de los habitantes de aquellas regiones, y de toda la región, Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, desde Patzingán, Buenavista, Aguililla, a Cualcomante, Palcatepec, todos esos lugares, querido auditorio, que denuncian que estos grupos criminales, luego son acompañados por autoridades, sí, por autoridades, incluyendo, en estas últimas fechas, a la propia Guardia Nacional, imagínese usted, esas denuncias, hechas por los ciudadanos, y que el gobierno, no hace ni dice, en lo absoluto, nada, no habla, en lo absoluto, de ello, están preocupados, en otras cuestiones, en otras cosas, preocupados, en ver, todo el tema, ya con miras, al próximo proceso electoral, del 2021, y, sí, haciendo aliados, haciendo alianzas con los propios criminales, para que sean los grupos criminales, como lo han hecho en muchas de las ocasiones, los que encaminen el voto, hacia una, una preferencia, hacia un candidato, hacia el aliado, por supuesto, o el candidato aliado de estos, de estos grupos, así, lamentablemente, en el estado de Michoacán, así lo hemos visto, y no nada más en el estado de Michoacán, en diferentes estados lo hemos visto, en diferentes estados, lo hemos visto, querido auditorio, como es, en propio Sinaloa, en Guanajuato, lo hemos visto en Tamaulipas, en varios estados de la República, lo hemos visto en Guerrero, en diferentes lugares, los grupos criminales, son quienes, luego, financian, quienes, además de financiar, intimidan y conducen, todo, para que, eh, el voto, sea, para el candidato aliado de ellos, lamentablemente, esto es una realidad que se vive en los diferentes lugares, en los diferentes rincones de nuestro país, donde los criminales han dado, repito, muestra de músculo, donde los criminales son los que tienen el control. Y, esto, por supuesto, mientras no se acabe y se combata, de fondo, la corrupción, querido auditorio, esto seguirá, esto seguirá, así, como usted lo escucha. Las autoridades, mientras no acaben con la corrupción, son ellos mismos los corruptos, pues, no, no, veremos que las cosas cambien, que mejoren, que mejoren las condiciones de vida en todos los sentidos para los mexicanos, mientras los criminales sean los que lleven la batuta, lamentablemente, esto, esto seguirá. Y lo que sí vemos, pues, son derroches, aunque la situación es difícil, difícil, en nuestro país, hablando financieramente, en el estado de Michoacán, así lo es, de igual manera, pero en el gobierno de Silvano Orioles Conejo, vean nada más, hasta ocupa tres asistentes, para, solo, fíjense, nada más, para sostenerle sus sacos, para recoger listones o tijeras en caso de inauguraciones, tan solo, en un solo tema, en un eventito pequeño, luego vemos de, cuando menos, cinco o más personas al servicio del gobernador, sí, así como usted lo escucha. Y luego escuchamos declaraciones como las del segundo de abordo del Ejecutivo de Michoacán, el secretario de Gobierno, que por cierto dice que se va para buscar ser gobernador el próximo 16, o sea, el próximo lunes, se renunciaría y se iría en busca de la candidatura para ser gobernador de Michoacán. Me refiero a Carlos, me refiero a Carlos Herrera Tello, así como usted lo escucha, dice que, así, escúchelo, escúchelo, usted lo que él ha dicho, seguramente ya lo sabe. En unos años habrá paz en Michoacán y asegura que en el año más violento de Silvano Aureoles Conejo, que en unos años habrá paz en Michoacán, así lo dice Carlos Herrera Tello, imagínese, Michoacán y en la administración de Silvano Aureoles Conejo, hablando del año 2019, el año 2019 fue el año récord en homicidios, en violencia en el estado de Michoacán y en la administración de Silvano Aureoles Conejo, y en el 2020, en lo que va del 2020, ya se rebasó, ya se rebasaron las cifras del 2019, o sea, ya el 2020 es el año récord en tan solo, bueno, 10 meses y medio, porque todavía no termina el onceavo mes, ya se rompió el récord en violencia, en homicidios de la administración de Silvano Aureoles Conejo. Y a esto agreguémosle de que no se cumple la ley en todos los sentidos, en muchas, en muchas cuestiones, querido auditorio, que incluso los propios empresarios tienen que ir, los empresarios michoacanos tienen que ir en busca de la federación, en busca de la misma Fiscalía General de la República para que actúen y hagan cumplir la ley. Imagínense nada más. La situación es crítica y difícil. Pero en fin, así, así las cosas. Por cierto, en unos minutos, en unos minutos tendremos una entrevista para escuchar de este tema, que nos hablen los empresarios de cómo les fue, de cuál fue la respuesta precisamente de la Fiscalía General de la República después de la denuncia histórica que hemos registrado, se ha documentado en nuestro país empresarios, denunciando para que se haga cumplir simplemente la ley.